1, 2, 3, 4 La cabeza en cualquier parte, todo el día distraído Ya no puedo concentrarme, te llevaste mi atención 2 por 4 en los parlantes, 2 por 3 caigo en lo mismo Y en la noche delirante, se esconde ese loco amor Cada vez que escapo de mí, es porque me vengo sin vos Cada vez que empiezo a decir, yo ahí no vuelvo Lo que no se puede cambiar, lo que no te supe decir Y es que ya no te puedo dar, lo que no tengo Los problemas circulares, las rotondas del destino Y este viaje va sin mapa, solo guía la intuición Si veo el vaso me lo lleno, en un sorbolo vacío Y el silencio hace ruido, distorsiona el dolor Cada vez que escapo de mí, es porque me vengo sin vos Cada vez que empiezo a decir, yo ahí no vuelvo Lo que no se puede cambiar, lo que no te supe decir Y es que ya no te puedo dar, lo que no tengo Y es que ya no te puedo dar, lo que no tengo Y es que ya no te puedo dar, lo que no tengo Y es que ya no te puedo dar, lo que no tengo Y es que ya no te supe decir, yo ahí no te supe decir Y es que ya no es que ya no te supe decir, yo ahí no te supe decir No es fácil, no sé, no despegar Es el molde que te aplasta